Buenas tardes, estamos aquí ya en la entrevista del segundo turno de los aspirantes al ORFIS en Veracruz. Buenas tardes, sea usted bienvenido a la segunda etapa del proceso de selección y designación del titular del órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz, ORFIS 2019-2026, la cual consiste en una entrevista a los aspirantes por parte de la Comisión Permanente de Vigilancia de la 65 legislatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 89, fracción 3, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz. En primer lugar, permítame presentarle a los diputados que se encuentran presentes el día de hoy, quienes serán los encargados de realizar la presente entrevista. El diputado Henry Christopher Gómez Sánchez, de Morena, diputado Juan Manuel de Unano Abascal, del PAN, y su seguidora, la diputada Brianda Cristel,